hoy es un vídeo bastante especial estoy concretamente en el pueblo de tarrasa en tierras catalanas y hoy voy a hacer por primera vez una vía ferrata con mi amigo ángel del canal leama campers llevo un año intentando venir a cataluña para conocerle a él y hacer algún plan diferente y él me ha dicho tío vamos a hacer una vía ferrata que seguro te va a gustar así que bienvenidos a gm blogs y acompañarme en esta nueva aventura la experiencia comienza a las 7 de la mañana en tarrasa donde aparqué mi coche camper y desayuné mientras esperaba ángel no supe en ningún momento a donde me dirigía y durante el camino me explicó que la vía se encontraba en el pueblo de centellas un municipio de barcelona tras una hora de camino acabamos de llegar a la parte de la vía ferrata aquí tenéis a la furgoneta más famosa de todo youtube el canal de ángel de leama campers que está bueno bueno estamos en la vía ferrata y cuál es la pronunciación exacta en catalán porque a mí no me sale las baumas curcadas la vamos a subir cuánto es más o menos el trayecto depende de lo lento creo que son dos horitas para subir y luego media hora ya para bajar andando por el camino lo que pasa es que seguramente tardaremos más porque así iremos grabando un poquito las tomas y disfrutaremos de las vistas va a ser la primera vez en el canal que posiblemente tengamos tomas de dron si también tiene un canal de drones y bueno a ver si somos capaces de hacer la ruta para modos creo que es la segunda vez en mi vida que me voy a poner un asnés de escalada lo primero es colocar el arnés así de los pies y luego ya te lo subes se llama disipador esto porque disipa la caída en principio no tienes por qué caer pero siempre hay que llevarlo puesto esta parte es la que va cogida aquí tan fácil como esto hay de diferentes tipos de disipadores esto ha cogido aquí estos son para engancharse en el cable de vida le diréis porque dos porque cuando pasas de un cable a otro siempre tienes uno enganchado en el cable y así haces el cambio realmente con uno si te cayera ya te para el golpe y esto mientras andamos que no estamos en la vida de los enganchas aquí guantes no es imprescindible pero sí recomendable el casco decir que además llevamos esto nosotros le llamamos descansos porque los usamos para descansar esto te lo coges de aquí también del arnés en un momento dado que quieres descansar los brazos porque hay algún trozo se te hace largo o quieres parar o quieres coger la cámara y grabar te coges con esto en algún lado fijo y quedas colgado entonces puedes soltar las manos que no te vas a caer a ver la teoría fácil me pongo los guantes y ya estamos preparados ahora por ahí al ataque ahí donde pone la plaquita empieza la vía ferrata y el primer trozo es subir ahí arriba de esa loma luego andaremos otro trocito para pillar un poquito el rollo vale pues primera toma de contacto entonces te imaginas que te digo ahora no puedo tres meses organizando esto y todavía en la primera vale he subido yo primero esto es un tramo de calentamiento y todavía nos queda toda toda la montaña y la verdad que impresiona mira mamá donde estoy oye es mi primera demasiado pero tú estás fuerte mira que brazaco te lo subes a una mano mola mola más arriba mira tenemos que llegar a esa bandera a la bandera de allí tenemos que llegar a aquella bandera que tenemos aquí pero hay que rodear toda la montaña oye parecía que era menos estoy sudando solamente es para que veamos un poquito el funcionamiento pues vaya ahora con los árboles de aquí no se aprecia pero ya se ha despejado las nubes y da el sol directamente en la pared y como dice ángel es una parrilla nos vamos a asar el sol va a reflejar toda la calor y nos va a dar justo en la cara como estamos sudando es que el sol te pega de lleno mira que yo digo me ha hecha cremita en barcelona aquí no pegará tanto el sol si pega así pero guay guay vamos en qué movidas me meto estás pasando bien o no de escándalo algo súper novedoso encima te ha venido con el mejor el mejor maestro mi madre no habrá visto ni dos minutos de vídeo al minuto lo habrá quitado me habrá dicho porque te has subido ahí estás loco que será lo próximo me dirá esto se te está yendo de las manos manu y me senta un ratillo aquí a descansar el internet pone que todavía es nivel fácil nunca he hecho ninguna otra pero si no estás entrenado dependiendo tu condición física esto no lo puedes hacer ya te digo yo madre mía sentarte aquí en la montaña respirar descansar es un lujo qué vistas el casco a ver si te caes de aquí el casco casi que no te va a ayudar el casco es más que si te das con este tipo de piedras vas andando y te da y te puedes abrir una brecha son picos muy afilados pues si como te despiste te da con la cabeza aquí le da un bimbazo a la cámara como si no fuera con ella empezamos el trado más difícil le damos caña aquí no llego puedes engancharte en un escalón ese para arriba que te quedas del revés ya verás madre mía muy bien ahora cuando te apoyes bien ya te voy a poner descanso madre mía es que tenías el cuerpo entero para atrás ahí está el tío 42 tacos 26 que tengo yo y mira mira cómo ha subido ni se ha enterado sí me he enterado un poco bueno ahí bueno ahí él suele ser un poco más de deporte ahora llegamos por allí y ya la banderita hemos hecho un pequeño tramo en carretera para seguir por la vía ferrota y yo no sabía para qué servía esto para que no se escapen las vacas de los campos claro lo ponen así con la puertecita esta para que pasemos nosotros ahora no tenemos que pasar por esa escalera si tenemos que pasar por esa escalera si o qué y como paso yo si podemos subir y cuando estéis ya arriba ya empezaremos bueno hemos llegado la bandera bueno por fin hemos llegado y hemos tardado unas tres horitas pero por favor apreciar estas vistas primera vía ferrata que me hago en mi vida superada vamos a recuperar fuerzas antes de bajar nos vamos a ir a tomar algo que verdaderamente nos lo merecemos muchas gracias a Ángel que es el que me ha traído en esta loca aventura aún tenemos muchos proyectos en mente que hay que hacer más cosas de momento esta ha sido la primera experiencia así que Ángel nos vemos en la próxima aventura adiós